Bueno jóvenes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hace mucho no nos veo con camareta encendida. Bueno, pues bueno jóvenes, hoy va a ser un directo especialito. Vamos a andar probando acá los famosísimos dulces colombianos. Vamos a poner el título VTuber Mexicano o Mexicano. Prueba dulces colombianos para traer chingos y chingos de visitas. Tenemos desde papitas, trajimos dulces, tenemos de todo, güey. Esta vuelta está llena, güey, miren esto. Esta madre está llena, güey, llena, llena, güey, llena de puro, de puro acá. Material volatilidad, diría el retro. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, empezar, o así lo que caiga. Mi favorita. A ver. Los yun, miren, chicas. Son chocolates. Son de varios, mira. Chocolate blanco. Chocolate N. Es puro. Este es de chocolate con leche con maní. Son estos, güey. No puedo voltear la mano, se me cae. Aquí se los pongo. Son estos, güey. ¿Quiere haber una kimono, no? No, pues también me dijo cuando llegó por primera vez al aeropuerto, por mí dijo, me dijo, me dijo. Yo esperaba que fueras una kimono, una loba albina, con colita y con orejas. Y unas chichotas así. Son sneakers. Se parecen como los sneakers, ¿verdad? Miren como pinta. No, no, no. Aguante, aguante el sneakers. Vamos a revolverlos. Y vamos a seleccionar uno. Este. Este. Este es Movistar, por esta vía de lujos. Está medio derretido este chocolate. Está medio derretido. ¿Cómo que medio derretido? Ah, no, no, no. Este quiere dulce adentro, tiene caramelo. Ah, no, no, no. Este sí, este sí. Está bien, está bien. A ver. Ya lo probé, güey. Está rico. A ver, el... Chocolatito rico, güey. Está, está... Está agudo, ¿eh? Está agudo. ¿Te lo comiste otro? A ver, mi amor. A ver, se supone que los íbamos a probar los tres. Ya te me acabo este uno. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Pensé que me ibas a dejar un pedazo. Te dije, dulce mar parqueado, no sé qué. Este está rico. ¿A más lo que quieres? Este está rico. El cacahuate, el chocolate. Y el caramelo. Y el caramelo, bueno, la combinación está rico. Es como un... Un Mickey, güey, pero más, un poquito más suavecito. ¿Qué es? ¿No te lo vas a comer? ¿Me lo como yo? ¿Cómo te lo como? Soy como el perrito, me como la sobra. A ver, este es de... Este es de Mani nomás. Este nomás es de Mani. Este creo que me va a gustar mucho. Sí, creo que me va a ser el que más me va a gustar. Ah, ok, mira. Es como estos chocolates que son así de... Que te dan así como potrocitos. Un chocolate grande así que te... Que los dividen pues así, no sé cómo explicarlo. Como en cuadros, güey. Este chocolate sí está duro. A diferencia del otro, este sí está... Sí está duro. ¿Cómo vive? No, no te crees. A ver. Nada. ¿Está durito? ¿Está durito? Pero estamos aquí, ¿cómo me gusta? ¿Te gusta más el de caramelos? O sea, sentí que el de caramelos me gustó más. Ese es mi favorito. Sentí que el de caramelos me gustó más porque... No sé, sentí como el chocolate diferente. Se pone que es el mismo. Dijo como el chocolatito diferente. El maní está bien. Pero siento que me gustó más el de caramelos. Sí, como una galleta. Ay, no, pero ese es mi refresco, ¿no? Mi refresco. Remojo el refresco, ¿qué? Buenas. Si me preguntan a mí un top, sería el primero el de caramelo, el segundo este, y este es el de caramelos. Yo no sé por qué siempre le tengo mucha expectativa a los... A los que son así, a los chocolates. También se siente como que estuviera derretido, güey, pero son así muy suavecitos, güey. Porque son los llenos de café. Y no son como ese, que sí son como una... No son como el que probamos ahorita, que era como una barra así dura. Hace mucho no he probado un chocolate blanco, güey. Hace muchísimo tiempo. Uy, no. Gastame. Ese chocolate no me gusta. Es un palagosísimo, marica. No, está pegado, güey. Huele chido. Huele chido, ¿eh? Huele bien. No es blanco, güey. Es como amarillo, güey. Es como amarillo. Es como si fuera queso. Es como si fuera queso, güey. Ay, no, sopita guácala. No mames, güey. Me tiramos. Creo que tienes que ir al médico, güey, porque el cum no es amarillo, ¿eh? Creo que deberías ir al doctor, güey. A ver, mi amor. Ay, güey, está muy dulce. Está empalagoso. Es como sopitas. Está empalagoso, güey. Está empalagosito, pero pues... Está bueno, no está mal. Ese sí no te lo voy a recibir. ¿No me lo quieres? No. Lo detesto. No me gusta. ¿Por qué? Empalagosísimo, no. A ver, no sabe mal, güey. Está bueno. Tiene como sabor también como a... Como si fuera también leche condensada, güey. Como si fuera más que una leche condensada. Y no tanto como chocolate blanco. Sabe más como leche condensada. No está mal, güey. A mí me gusta. No está mal. A mí me gustó. ¿Tienes que probar otro dulce o papitas? Este dulce. Este, que es galleta. A mí no me gusta. ¿No te gusta tampoco ese? No. Todos los dulces de coco y de café no me gustan. A ver, después de este probamos copitos, güey. ¿Vos echamos la otra? Esas son... Mira, dice galletas rellenas con crema de coco. Galletas rellenas con crema de coco. Cocosete se llama. ¿Es chocolate? No. No te di chocolate, entonces ¿por qué es como... ¿Cómo...? ¿De qué color son los cocos, mi amor? ¿Cafés? Pero cuando tú piensas de coco nunca piensas en el café, piensas en el blanco. Oye, no, no pienses como diseñador y traga ni... Puta madre. A mí no me gustan. Para nada me gustan. Guau, guau, pa, 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 pa. Suena durísimo, o sea, mirad. Amás, son como doble capa. No, es solo una, es solo una. Es una galleta completa. A ver, mira. ¿Qué es lo le... Nooo. A ver. es común y en méxico hay también estas galletas pero se le dice pero son las suavicremas son más como suavecitas de vainilla de fresa esas son más son como más duritas el coco está bien la dieta está un poquito dura y tiene como son varias capas de galleta web vamos a enfocar esta chingada para ponerlo en una nieve en un helado está pasando está bien a mí no me gustan para morirme no me gusta la de texto o sea no a muchos también a mí no se les cuesta pero no me gusta ni los dulces de café no te gustan de comprarse todo una pinche bolsa así y pensé que te iban a gustar no están buenos y me las pongo una cosa a ver son muy ricas me queda claro que todo esto que estamos que compramos posiblemente no nos vamos a acabar pero se va a hacer el intento todo mi señor y mi señora es para comer dulce es así campeona campeona mundial tiene acá cuatro medallas de oro en competencia de comida de dulce no saben más buenas y no es esto que la suave crema está más buenas que las de coco a veces son onditas súper ricas vamos a ver si es cierto alto en sal y sodio alto en grasas saturadas después del alimento del paquete consumas el menor tiempo posible ya voy a la verdad uff es que es un exagerado hombre a ver la bolsa y fecha todo 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 el condimento pues que está en la bolsa pues obviamente te va a inventar todo hombre y tranquila la tranquilidad más aire que papas oye oye es que es con una cerveza uff uff estas más agua papapapapapa me da risa y me van a hacer que me bote en la gaseona estas con una chela wey estas saben muy buenas con una chela en tienen como tienen picatito picantito wey estas están buenas no creo que sobre mi cigarro con sabritones el precio ahí pegado estas son para que no van el precio La otra está bien Burbullet Cookies and cream Dos unidades Ahora pues Te voy a dar la mitad No los vamos a comer los dos Pero ábrelo pues O sea, lo tienes pues ya ábrelo, ¿no? Ya lo tienes pues ya ábrelo, ¿no? Le pasa Chocolate blanco, ok Ok, ese se ve mucho mejor Tiene relleno Tiene relleno Cabrón, ¿cómo que relleno? Se llama burbullet, tiene relleno ahí en los dedos Ah, mira esto Este chocolate blanco se ve que tiene una mejor pinta Atrás tiene pegado como más chocolate La parte de las galletas Y pues dice mi señora que estas Están rellenas Ay, güey, sí, nada que ver con la otra Nada que ver con el otro chocolate blanco Bueno, este está buenísimo Hace mucho no pruebo un buen chocolate blanco Ay, güey No mames, güey Viene también con piches pegatinas, cabrón No mames, qué épico Te compras un álbum y pegas las pegatinas Porque son cosas de Colombia Lugares, comida, animales En general, ¿verdad? Ajá Mira, güey Viene con pegatinas, güey, qué épico No, no, no Esto merece un top, ¿eh? Esto merece el top tier, el top 3, ¿eh? Sin pedos Buenísimo, güey, buenísimo Estas allá, allá en México, ¿no? Las moritas Estas madres son Tus platinitas, güey Como estas que venden allá en México Que son como de frambuesa Como de forma de Mi favorita De frambuesas, güey Y me trajo Ay, en cocteles En cocteles y esto como, güey No me lo ponas Nunca has visto que echan el montón de gomitas Y le echan cerveza encima Ah, estas, estas Las famosísimas gomichelas, güey Las famosísimas gomichelas Estas para las gomichelas, güey Papá, las gomichelas Nunca, nunca en mi vida he probado una gomichela, güey De mentira Porque yo ya hacer ese tipo de chela Yo ya no sé A ver, las gomitas estas de De, 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 sí No, a lo mejor no alcanzan a ver, güey Pero tiene como unas Unas bolitas más grandes que otras Como, como las, las youtubers estas de maquillaje No enfoca a esa madre No enfoca a esa madre ¿Y la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo Ay, primero Mejor te la comes tú Aquí tiene sabor a fruta Y lo escupo Está bien No, está bueno Está bueno Lo único en capella Y creo que pues es como la estética, pues Eso es lo único El sabor está bien, güey El sabor está bueno Yo creo que para Acompañadas como ese, mi señora Con una Unas, unas gomichelas, ¿y no? Tenemos ahí Para hacer gomichelas, güey Algo salada Porque estamos Encaladados Ay, mi corazón A la verga, güey Vienes, miren este pedo Y rellena Es tan rico Que nada de aire Nada de aire Papas, güey Viene con el 90% Es que es un 90% Es que es un 90%, güey Porque mira Todo esto, todo esto de más, güey Es pura papa, güey Son papas, güey No más es esta Esta chingaderita Es de aire Es nomás de puro aire, güey Es nomás Ya, 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 ya Esto debe ser reconocido mundialmente, güey Los famosísimos trocipollos Supongo que son Papas sabor a pollo ¿Qué más? No se son bastante para poder doblarlo Bueno, a ver A la madre Parecen como Tienen forma como de empanada, güey Pero cuadrada Tienen forma como de empanaditas Pero cuadradas Ok, vean nomás Sabe a pollo, güey En efecto Sabe a pollo Sabe a su pollo, güey Los famosísimos trocipollos Está rico el sabor a pollo Me asustaste Está bueno el sabor a pollo Está buenocito Crujientito Y sobre todo la bolsa Al 100, eh A veces son como Un cañita con chocolate Ah, son esos cubitos de chocolate, güey A veces uno se lo come solo Solo así O con helado Las bolitas de helado Y pones helado O a veces en los En los frappés También los Mira Tú de esas madres Que tenés así, güey Esa es casi ya Así es Es como El mamá de fumarlo Mira, esto está buena Tiene como sabor a café Un saborcito así A cafecito, mira ¿Qué digo que me da café? Fumar es malo Pásame el vicio Pásame el vicio A la verga No mames Tiene nomás un traye de chocolate A mí la verdad A mí me gustan Pero con helado son más ricos O con frappés también Con helado Miren, miren lo que me regalaron Miren, miren lo que me regalaron Miren Chequen, miren Oli Mira Miren lo que me regalaron Miren Estos son Se llaman Bianchi 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 Caramelo, sí Caramelo, relleno, sabor a chocolate Ah Temperatura en Colombia No, maca Los Bianchi Este, acá Caramelito Relleno de chocolate Todo el dulce que está relleno, güey Tienen que estar bueno Todo dulce que tenga rellenito Está gota Está chingón Está mamá Los choclitos, güey Los famosísimos fritos allá En los México Ahí en México serían los fritos Pero agítalo ¿Cómo que los agitan? Que tienen sal A ver Nos pasamos por el civil, güey ¿Sí, ya? ¿Quién está preguntando? ¿Nos van a felicitar o qué? Nos van a hacer nuestro regalo de bodas, güey Eh, miren, 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 qué bonito Cazadita Cazadita ¿Cuál? A ver Anillo de castidad Castidad, hombre Mira, estos Están como los fritos Los fritos son un poquito más grandes Son más encurvados Y todo el pedo Tienen mucha dulce de limón, güey Están saladitos Crujientes Crujientes, güey Crujientes Bueno Están bien con una chela Para pistear Están chidos, güey Estos y los, este Que es de Que digo que Estos de tomate y estas Están buenas para pistear Ah, sí, sí, sí Estas con cervecitas O no, que hay otras Nada, que tan bueno Nada Aquí también como Picanticos Eso no va a hacer falta Probarlos después Están chilos Uy, bombones Como tú, mi amor Caray, caray Estos también vienen En paquetes así Individuales Así que se los abrimos No voy a ver Pero Estos son bastante Empalagosos Mi amor Eso Mi amor Tienes unas tiquetes ahí En el rey Para que los traje Bueno Es que para eso Está el abrepaso Digo Para el abrepaso Bomboncitos Se llaman Milos Mira, así Mira como los abrió Uy, a la verga No mames ¿Cuándo la cerveza Se volvió un trago? Ya me lo tome todo Ya ha probado un montón Yo de eso no me aguante Eso ni pregunto No Están mucho abajitos Dulcecitos Están chidos Y tienen como saborcito Como a fresa Sin saborcito a fresa Están chidos Más chocolate Más chocolate Si quieren ver Más chocolate Pues aquí tenemos Más chocolate Ah, wey, boquillo Mames ¿Qué pedo? Esto, esto, esto es ¿Derretido? Sí Mira, wey Este chocolate derretido, cara No, no, no No hagas eso No salió nada Que mamá ¿Qué más sabor chocolate? Chocolate derretido La primera vez que pruebo así Que venden Y veo que venden Chocolate derretido, wey Ahora chocolate El chocolate derretido Está rico el chocolate Es como Ah, sí, mira ¿Qué dicen? ¿Sabe como a crema de tamir Como a de avellanas? Sí, sí, mira ¿Qué dicen? Crema de avellanas No Nuestro cuarto está al otro lado Ya sabes Nos quieren ver en esta habitación Nos quieren ver en esta habitación Ya saben Miren los meditos naranjo Digo, sí Miren las famosísimas Las virales Margaritas Las virales Las famosísimas Las Las famosísimas Inigualables Margaritas De pollo Para mí A huevo Eso sí tiene mitad Más aire Eso sí tiene más aire Cuando dicen más contenido Más aire Lo le van a echar Y dos copitos de Así es Son las famosas Margaritas De pollo En México También dichas Como Sabritones Los sabritas Las sabritas Las clásicas Las inigualables En todos lados Son iguales Estas chingaderas Con chocolate Con chocolate Sí, es muy bien ¿Cómo la vas con chocolate? ¿No quieres probar? A ver Como que con chocolate Están crujientes Crujientitas La verdad Si soy muy sincero Miren No No lo muestres Miren Miren No ¿Por qué no? Porque eso me gusta raro No muestres eso Ah Este no es común aquí No Soy yo Ah No mames Come A ver A ver Los sabores No se mezclan Ay Pero saben rico Ay no Para dar de niño De tres años Ay Mira quién Híjole No Yo la verdad No le pondría Como no Si sabe bien rico Pero es un integrado O sea No saben feo No saben feo Y tú cuando los comes juntos Le sabe a chocolate Y a papa de pollo We ¿Rico? No está mal Pero pues Ay ya Pues No o sea No está mal No lo sientes con más sabor a pollo Porque hay gente del extranjero Que dice que saben muchísimo a pollo Perfecto No es cierto Saben a pollo Pero no saben No saben tan Tan a pollo Saben a pollo Pero no tan Tanto pollo Ay ya ganco Están crujientes We Están saladitas Yo mañana llamo para que lo deporte Están Están Tienen sabor a pollo Pero no tan No tanto a lo mejor Como yo esperaba Pero si están Otra madre Pues no puedo Acabinar pues No puedo No puedo acabinar Decir que es sabroso No que tú No mi amor No 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 Sé sincero No pasa nada No 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 Pasa nada Tú sé sincero No hombre no Ven que ya me estás sacando la pistola We No mames Estas son las Frunas Ya te traigo agua mi amor Estos rincos tienen razón A ver Estas son Frunas Originales Ay la rompí Ah se rompió Ah se rompió Ah Estos son chicles No Son de diferentes sabores Verdad Voy a probar nomás uno Voy a probar el de Tiene como mira Como sabor Este es como de Esto es naranja Si mira Este es naranja Este es De fresa No se te dejas de mover Como pitos Y este es de De frutas We Como un combinado de frutas A ver Yo creo que este es mejor El combinado de frutas No Y me lo tomo así ¿Qué te pasa? Normal Del día real Es que no me ves cabrón No ves que estoy pria No me ves aquí No ves mi mano toda Toda gris we De que no salgo No ves mis manos Todas grises we De que no salgo a la calle Y no las ves o qué Este es de frutas Dice que no es chicle Es caramelo Pinsador de De platonito Como de naranja Mujer Varia combinación de frutas Está rico Está bueno Está bueno Está bonito Está bien Cule Ahora este que de que era De fresa Este es de fresa O sea Fresa Está chicle No La verga No, no, no puedo doblar Ay El diablo Si, esa es sin la boca Cuando nos hace falta Ay, no falta mucho ¿No querías probar? Bueno, pruébalo Ah, no mames Son panditas We Son panditas Son los panditas Solo que les cambiaron De nombre Y les puse No mames Que rico huele Me hice todo el aroma Como a frutitas We No puedo masticar Es que no pude masticar Se me quedó pegado Se me quedó pegado A la mandíbula Se me quedó pegado A la mandíbula We Son las panditas Las famosísimas panditas ¿Saben igual? No Depende ¿Quién pregunta? Depende Depende Ahorita me acabo de comer Una de limón La de limón La convención de las panditas Esta tiene más sabor Pero el otro Que me comí que no sé Qué chingado será A mí no me gustan De estas A mí no me gustan Ni las transparentes Ni las amarillas A mí me gustan Las rojas Las verdes Y las naranjas Las naranjas La que me comí que era La naranja We La naranjita Va a ponerla aquí Mira La naranja En comparación De las panditas En México Estas sí Las de México Que tienen un poquito Más de sabor Ey mi pandita Si son panditas Pero el sabor Es un poquito diferente Yo siento Que las panditas Que se venden En México Creo que las que seman Tienen sabor Eran las rojas Todas esas sí Tienen bastante sabor Y sí saben bien A fresa Y esas sí saben bien A fresa Aquí el problema Es que me dicen Que saben a mierda Yo digo que saben a mierda Dicen Saben asquerosos Que son una mierda No dije eso No me gusta ¿Y esas de qué son? No sé Las transparentes No tengo ni puta idea De qué son Y huelen bien Hueelen rico Huelen a fruta Huelen eso Amor Tienen como un sabor a pera Creo que es como un sabor a pera Saben a pera Están ricos A mí sí me gustan Estas sí Tienes ganas de llevármela contra Puta madre Pues qué Pues qué Pues te digo que estás Digo que están buenos Te voy a decir Están buenos Te digo que están culeros Están culeros Y no te he dicho ninguno Que está culero todavía Esas son de piña No yo toco más Qué va lo que hacen Lo que hacen Pues hay que Hay que probarlo Ya se hace A la madre Hace rato Esas pues Supongo que son De Una así De De piña De miados De miados Uy huele potenta Piña Tienen buen sabor Tienen un bastante Buen sabor A piña yo creo que de estos los que siento que dejaron un poquito más de sabor son los naranjitas pero a diferencia de todos los demás me tienen muy buen aroma tienen muy buen sabor y tienen muy porque no los venían en bolsa en las cafeterías en los colegios vendían en una caja de una más de uno son ácidos son 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 así mira tiene que ir y la bandera de colombia no mames la manera de colombia sabores banano fresa y pues a mí mismo me gustan mucho los dulces ácidos me gustan mucho los dulces ácidos no chulada esos están buenos están ricos no mames está de huevos está de huevos aunque cuando los coman después no puedo hablar web pero me gustan mexicanos se come bandera de colombia en vivo y no la patria son papas en forma de empanadas cabrón no mames que chingón empanadas también hay como de otra bolsa como empanadas de de carne güey muy interesante porque es un tufo así de condimento un palacio oliva chale nos tocó una bolsa de de empanadas aplastadas y valiendo madre crujiente saladito saborcito a limón esto igual con unas buenas chelas no pues es que son combinaciones perronas mamalonas son hípicas son de lo más perron ya mi amor nada más faltan tres tú puedes son dos tres miren mi golazo colombia para el mundial colombia para el mundial son chiquitos güey pues por mí mejor mira estos se sienten güey estos chocolatitos sienten así una texturita así con mucho relieve güey tienen mucho relieve estas madres se ve que van a estar buenas estas a ver esta la tengo mucha fe eh miren esto güey vea eso güey es un bollito es un bollito güey un auto para tripofóbicos aunque es de galleta el chocolatito está muy rico güey la galleta también está 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 buena la galleta está bastante buena eh el gol cumplió mis expectativas en efecto fue un golazo golazo a ver este yo en Colombia ya las probé en Chile ya las probé en Colombia me compré una estaba ya en Chile me compré una una así un surtinito de paletas esta misma marca esta misma marca vamos a ver si cambia el sabor o cambia algo no sé vamos a ver si cambia sabe a paleta de fresa está bueno güey es como es como los esto las paletas de la rosa güey ya saben si es de directo se acabó la verga se acabó en general estuvo 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 muy bueno eso sí es mucho chocolate tienen mucho dulce de chocolate mi favorito yo creo que sin pedos de todo lo que probé el top 1 yo creo tienen esas papitas de tomate güey porque con una cerveza no mames que chingona es a ver ese pedo yo creo que el top 2 sin pedos es el jet de chocolate güey el jet de chocolate está muy bueno güey muy rico me encantó me mamo me mamo me mamo yo creo que el top 3 no sé güey a lo mejor estoy entre el gol el gol y el ah el top 3 estaba entre el gol y el este y el regaliz güey también te digo que me mamo me mamo mucho también me gustan mucho esos dulces como ácidos güey me gustan mucho los dulces ácidos así que esa esa banderita de de regaliz de la bandera de colombia estaba muy buena y el día aquí está tu pinche hierro el culero aquí está mira mil bits y dark muestra las tetas amor la paleta la paleta llenas mi pelo de puro caramera pues es que te pusiste aquí todo enfrente ¿por qué me gritas? pues es que tengo aquí todo la cosa sin frente no grites un pixel no déjame mil bits no solo un pixel mi amor un pedacito de chip mil bits me quieren encuera claro esa es la idea les pongo una scuba y galleta les pongo una scuba y galleta no sé me la voy a pensar no mames se está vendiendo por una galleta más de bits eso fue todo chavales muchas gracias like y suscríbanse chau 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 This is not the rainbow Turn away, another way to be you